No es así, carlán. A mí me dijeron. La ley está publicada, pero no le sé también. ¿Quién es el reglamento de tránsito? De hecho, vamos a observar todo lo que es la zona de calle. Todo lo que ocupa la calle. A mí no me molesta, queremos un Cancún de 10, amigo. Si usted obstruye la vía pública y todo el mundo hace lo que quiera, no progresamos. Lo vamos a entregar en el municipio y ahí puede pagarse multa, ¿ok? No me vea con cara así. Y se está todo transmitiendo. Si piensa soltarme un golpe ahorita se va a ir. No me vea con cara así. ¡SALENCHO! Voluntarios dispuestos a ir al juez cívico a señalar infractores para que sean sancionados. ¿Qué hacer? El plan. Definir. Punto de partida y encuentro. Mapa y ruta a seguir respetando sentidos de las calles. Descargar aplicaciones de utilidad, por ejemplo, App Mi Policía. Y tener presente los teléfonos de emergencia como en la B111. Y lo más importante es leer y aprender la ley de tu municipio o alcaldía. En especial, la ley de cultura cívica. Y el reglamento de tránsito. Y el reglamento de tránsito. Buenas. ¿Algún encargado de aquí? ¿Algún encargado del restaurante? Si puede venir a hablar con nosotros en buena onda. Por favor. Vamos a guardar esto. Las banderas. Lo que se pueda. En buena onda. Lo tenemos en un negocio. Por favor queremos alentar la puesta. Las guardias no las pueden sacar. O las llevamos al municipio. Pero vamos a recoger las plantas. ¿Algún encargado? ¿Algún encargado? No. ¿Algún una más de una observación? A ver tu nuevamente. El alineamiento del palco. ¿Te das cuenta? Si. Es este. Si. Si. Nos metimos un metro. Ok. ¿Para dejar? ¿No? No digo para dejar. Si. Si. Para dejar el espacio para el corteche. Exactamente. Por eso es que. Si. Tendido perfecto. Si. Tiene toda la razón. Ya poniendo cuenta. No puede haber nada de la vía pública. 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 ¿No la estábamos? Sí, eso se llama banqueta. Lo vamos a entregar en el municipio al ratito. Y ahí pueden luego pasar a recogerla después de pagar su multa como corresponde por ley. Los saluda Poder Antigandalla. Ahí se toma una de nuestra salud. No, ese no. Ese es un bote de basura. Pues seguimos. Al parecer salió fácil. Todo el mundo la conoce como Avenida Las Torres. Los que periscopiamos más tarde. Hasta luego, amigos. ¡Buenas! ¿Está prohibido apartar la vía pública, amigo? No es por apartarlo. Es por que respeten el paso pedatonal. Cualquier cosa llama 911 y vas a ver cómo sí responde esta administración. Diles que lo pinten. Diles tú. Nosotros somos ciudadanos igual que tú. Tú diles. Hay una dirección de tránsito que te hace caso. Ya tienen año y medio y no lo han pintado. Ya cambió la administración. Trata otra vez. Trata otra vez. Suerte. A... Al municipio ahora. ¿A dónde vas? ¡Vamos! Sí. ¿Quién puede bajar? ¿Dónde yo? Sí. Ayúdanos allá, eh. Amigos, estamos sobre la Nichupte aquí en Cancún. Nos procedemos a retirar con la vaca. La persona nos quiere obstruir nuestro trabajo. A mí nadie me dice. La ley está publicada. Las que nos quedan. No hay una movimentación. No, no hay una movimentación. No hay una movimentación. Ok. No. No hay una movimentación. Ese lugar... Sería de Arnachua. No hay una movimentación. No hay una movimentación. Pues el señor, como vemos, no permite que sea nuestro trabajo. ¿Van a bañar? ¿Por qué se lo van a ayudar? Está subiendo la vía pública. Está subiendo la vía pública, señor. No podemos caminar por la vatita. Eso le estamos diciendo. Bueno, señor, no... Eso le estamos diciendo. Retire la por favor. No, eso sí, carlán. A mí me dicen. ¿Qué está hablando? La ley está publicada. ¿Qué es el reglamento de tránsito? Artículo vicino. De hecho, vamos a observar todo lo que es la zona de calle. Todo lo que ocupa la calle. A mí no me molesta. Queremos un Cancún de 10, amigo. Si usted obstruye la vía pública y todo el mundo hace lo que quiera, no progresamos. Lo vamos a entregar en el municipio y ahí puede pagarse un muerto usted. No me vea con cara así. Y se está todo transmitiendo. Si usted piensa soltarme un golpe ahorita se va a ir a mirar. Que tenga el link también. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!